hola familia como están yo soy sadi y sean bienvenidos a un nuevo vídeo gente el día de hoy les tengo un gran notición un gran notición y por gente es que estoy súper 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 contento súper contentísimo porque miguel miguel va a colaborar con la época y entonces hay que disfrutar esto y este álbum se viene pronto en septiembre se viene en septiembre 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 que está aquí está a la vuelta de la esquina ya lo veo me encantado me ha encantado y yo lo veía venir desde hace mucho tiempo y es que miguel ángel franco vocalista de sauron va a ser una colaboración para el nuevo álbum de la época chicos la canción se va a llamar sombra de libertad y nos cuentan que es la más extensa de este álbum y de verdad va a molar mucho y va a ser demasiado pero demasiado increíble así que os voy a dejar la nota oficial por aquí cuarta y última colaboración no hacen falta presentaciones sólo decir el inmenso honor que es para nosotros poder contar en nuestro álbum con la voz de las voces guau miguel la canción sombra de libertad es la más larga y musicalmente intrincada del disco sabéis que nos gusta poner una de estas en cada álbum como hicimos con voz populi o nimui además cuenta con un carácter que encaja a la perfección con la imparable voz de miguel y recordar algunos de los temas del sauron más cañero al que todos tenemos un gran cariño chicos aquí dicen que nos van a transportar ese sauron de jugar metal de legado de juglares a ese sauron que de verdad a muchos de nosotros nos encanta ese sauron así como lo dicen cañero poderoso además de miguel aprovechamos para agradecerle a sauron al completo y en especial a narci por estar siempre disponibles para alumbrarnos el camino y echarnos una mano sois enorme que os folguen muy bien aquí una banda nueva agradeciéndole a una banda que ya tiene un recorrido entonces el fantástico esto es humildad chico esto es humildad y espero que la época alcance todo lo que quieran conseguir y porque es una banda con gran nivel tremendísima te la recomiendo a muchos chicos y bien ah ah pero aguantar 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 ¡Ah! ¡Oh, no, no! La otra, la otra, la otra ¡Ah, no! La otra, la otra, la otra, la otra ¡Ah, no!